El Vaticano ha confirmado la entrada en la Iglesia Católica de 50 sacerdotes anglicanos, además de 5 obispos que han dejado la Iglesia Anglicana para entrar en comunión con la Iglesia Católica. Está previsto que a estos 5 obispos y 50 sacerdotes le sigan cientos de fieles anglicanos cuando se establezcan definitivamente los ordinariatos a principios de 2011. Uno de los principales motivos del paso a la Iglesia Católica ha sido la decisión de la Iglesia de Inglaterra de ordenar mujeres como obispos. La mayoría de los anglicanos están a la espera de ver si verdaderamente se aprobará la legislación que permite la consagración como obispos a mujeres, prevista para el año 2012. Los obispos católicos se han reunido para discutir cómo los sacerdotes que entren en la Iglesia Católica serán ayudados económicamente y si se les permitirá continuar el culto en sus iglesias. Después de reunirse con el Papa en el Vaticano a mediados de noviembre, el arzobispo Rowan Williams, primado de la Iglesia de Inglaterra, dijo que estas dimisiones le producen un profundo pesar, pero también un profundo respeto. Y destacó el desafío que supondrá la búsqueda de una solución al uso compartido de los templos.